muy buenas noches bienvenidos al canal un día más el mercado jueguito no tiene muy buena pinta a ver hay algunas cosas que sí otras que no bueno ya sabemos como siempre vamos a ver hasta qué punto juegan vale porque ahora mismo están jugando están forzando es como cuando nos suben los impuestos y no decimos nada pues es algo así se están jugando con nosotros a ver hasta dónde el giro de tuerca puede ir yo desde luego mis posiciones no las he tocado no las he cambiado aumentar más en ciertos puntos que ahora vamos a ver y mientras tanto no hay nada más de interés para mí el mercado mientras no haya un movimiento distinto si sigue hacia abajo será una cosa si sigue hacia arriba es mejor para que no vamos a engañar pero con paciencia así que estos días hay que tener mucha paciencia como digo al final del vídeo que la paciencia te acompañe porque nos va a hacer falta así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder más de una cosa que si no es mucho la mochila mochila es por lo menos muy interesante bueno estamos con etéreo en etéreo en este los primeros que parece que quiere empezar a claudicar un poquito no vamos a tirarle a ver esta línea que tengo ya aquí de claudicación este máximo este y este esta otra zona viene a este le vamos a ponerlo vamos a ser fieles a lo que tenemos aquí pam 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 una zona de apoyo vale bien entonces en principio está en ese soporte podría darse la vuelta pero pero y vámonos a otro diagrama diferente que tenemos aquí abajo punto 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 vale entonces esta zona que es en la que no estamos acercando es donde más o menos ha hecho un rebote visible y es quizás quizás me refiero aquí no me refiero al precio vale no digo que el precio tenga que venir aquí que si es posible que pueda ir ahí no vamos a decir que no estamos aquí más vale por este toque y este toque aquí tocó tocó aquí pasó y tonteo así tonteo entonces el doble solo antes de salir disparado que tuvimos línea de tendencia dos suelos cruce y cruce de medias por ron para arriba entonces ahora mismo ahora mismo es un poco lo que puede donde nos podemos ir vale un poquito más abajo en cuanto a rsi si nos vamos mucho más abajo pues tocaremos claudicación e inclusive con mecha importante para abajo pero de momento vamos a ver qué pasa con estas zonas de confluencia en la que ya empieza a llegar a la media 100 aquí con esta otra la de claudicación tenemos cerca la de 200 entonces bueno son zonas en las que podemos ya empezar a echar el freno madaleno aunque está viendo muchas ha visto algo de ventas de pánico y eso no me gusta eso no mola porque están consiguiendo que la gente es decir pensamos que el mercado se había limpio un poquito pero realmente no o sea entonces sigue habiendo gente muchas manos blandas y esa es la historia del mercado es como cuando me preguntáis por slp vale que tengo por ahí algo creo que tengo algo pendiente de ver slp alguna ahora mismo analizar cualquier cosa es tontería vale el técnico está bastante destrozado aunque bueno tenemos seguimos teniendo nuestros soportes eso está clarísimo tiene que moverse el mercado otro el otro mercado vale el otro mercado el que no sea entonces el dax fijaros que por ejemplo ha recuperado bien vale seguimos a ver dónde estemos por aquí el nasdaq no está mal tampoco está verde 0 048 nueva york sí que ha estado rojo vale bastante rojito y ha sufrido un poco qué le vamos a hacer pero esto es 20 de septiembre y porque no es que nos marca el 21 no ha habido mercado hoy en nueva york o sigue siendo el mismo a ver vamos a actualizar lo haya sido yo digo ustedes no pero me está dando tener un dólar o sea que no ha habido qué bueno mejor porque yo quería ver dónde estamos perdido aquí vale new york cierre diario vale en unos 78 entonces se quedó con el de ayer hoy no ha habido qué guay suele estar despistado un día no está mal que viene ese pequeñito sí cabido vale este sí que ha habido entonces después de esta caída y parecía que se estaba rebotando y no ha rebotado estamos todavía que nos quedan 35 minutos y la vela es bastante bastante feota vale la vela es bastante feo está a lo mejor necesita todavía un poquito más de juego por aquí o o o la opción b que es irse a 200 no lo sabemos hombre a ver si veis un poquito la sobre compra y la sobreventa una tirada de aquí aquí con un poquito de mecha pues yo creo que no nos llega ni siquiera ni siquiera para llegar a la línea de 200 vale entonces eso es buena señal es buena señal porque aquí aquí imagínate sea en todo el mercado cripto todo el mercado cripto no equivale ni a un movimiento de estos vale para que os hagáis una idea de cómo funciona esto de lo que es la realidad todo el mercado cripto no no equivale a un movimiento de estos entonces dicho esto cualquier caída a sobreventa aquí abajo imaginaos el rebote posterior que produciría la última vez que pasó algo similar fue donde el bichito anteriormente anteriormente una zona baja vale la tenemos en el año 18 20 de diciembre del 18 entonces que podría hacer veis estas zonas como aquí una caída subida caída subida caída subida caída sin pasar de la mitad prácticamente que hace que provoca esto sí pero bueno vamos a ver cómo quiere jugar y se empieza a caer subir caer subir caer subir y hace un bajón de este tipo que yo no lo veo vale que me digas que se va a la de 200 sí inclusive que esté ser una mecha por abajo vale pero más abajo yo no lo veo pero no lo veo por qué porque no es el momento estamos en vamos a empezar el último trimestre del año las empresas cuando dan los resultados yo creo que los engaños pueden venir a primeros del año que viene pero en el último trimestre permitirme que lo de mucho mucho muchísimo que puede haber una trampa ahí para que suelte y cambie el dinero de manos eso es para mí es bastante más probable vale van a provocar un cambio de manos eso es seguro pero eso ya es algo que con lo que contamos con lo que contamos entonces hay que procurar tener la mano fuerte vale vamos con el que nos interesa ahora mismo que tenemos por aquí a etéreo lo tenemos yo creo que aquí efectivamente aquí este soportito de esta zona más cortito fue resistencia resistencia aquí se soportó lo está perdiendo si lo pierde ya sabemos dónde vamos al siguiente patapón el siguiente dónde puede estar bueno pues podría estar en la zona aquí vale tenemos aquí una zona con otro toque con este toque de aquí en la zona de 2617 hasta los 2.500 más o menos la por 2.450 esta parte de abajo con este toque de aquí vale o sea tenemos un rango bastante bastante amplio en el que poder caer vamos a marcarlo tal que vamos a decir lo que eso es una zona de soporte con la línea de claudicación que yo tengo en principio marcada y a ver qué pasa a ver si nos da esa oportunidad porque yo creo para eso para mí eso sería una oportunidad bastante buena a no ser que entremos más adelante pero todavía hay gente que ya está hablando de equipo invierno hay gente está dando hostias me parece que de verdad porque bitcoin ahora cayó aquí ahora ha caído un 10 por ciento más o menos cuántos llevamos de caída un 10 y pico más un 14 15 por ciento no sé es que tampoco aunque sea fuese un 20 se haya hablar de que tuvieron porque hayas caído un 20 por ciento o sea me parece de un tener un desconocimiento del mercado tan grande para hablar de que tuvieron tenemos que caer bastante bastante más o sea no habéis visto una caída así en vuestra vida lo que lo dice eso que ha vivido hace poco está ha vivido hace poco esta caída en mayo hace nada estáis todavía llorándola y ya estáis ahora diciendo no ha escrito invierno porque ha caído esto o sea yo de verdad que no entiendo nada para que nos hagamos una idea de lo que ha caído dentro del movimiento o sea si nosotros hacemos la medición del retroceso del posible retroceso pues oye vamos a quitar los dibujos vamos a ocultar indicadores pues si no nos deja entonces estamos ahora ahora mismo vale dentro de eso ni siquiera hemos salido todavía del golden pocket estamos entrando en él no el cuerpo no está dentro del golden pocket entonces yo no entiendo absolutamente nada el golden pocket el gp que tiene que tiene este movimiento es esto desde aquí hasta aquí vale eso es un golden pocket entonces no os hagáis puzzles vale no no sé no sé por qué la cabeza lo ha jugado de esa manera yo creo que son las noticias todo yo flipo flipo en colores de verdad o sea no entiendo absolutamente nada pero bueno oye que cada uno se flagela como quiere y fijaros qué curioso que el golden pocket de este movimiento vale llegue hasta el punto de apoyo de el movimiento anterior cosa que sería buena no buenísima 37 739 37.339 estrellas no me ha fijado vale pero es la pera limonera es la pera limonera entonces yo personalmente si aquí hace jueguecito evidentemente voy a acumular posiciones y si empezaré vale quiero esperar yo todavía no entran futuros lo dije ya lo dije ayer que estaba fuera de futuros quería haber esperado hoy hoy he tenido un día que a mí ha sido imposible prácticamente hacer casi nada pero si ya empezamos a tocar por esta zonita a lo mejor quizás empiece a hacer algo en de fiel y in the future in the future market así que bueno de momento nuestro canal y yo nuestro canal y yo no está diciendo que llega a un punto parece que quiere empezar a curvar a ver si curva y y hace una rueda para como se diga para arriba y ya pues podríamos empezar a pensar la mujer en cuñita cosas cosas que nos molan más pero de momento vamos a seguir dejándolo tal cual como un paralelo se hubiera dibujo un paralelo a ver qué pasa aquí o algo resulta que se va más abajo ya directamente no lo sabemos como no lo sabemos de momento yo no toco para que toques bien esto en cuanto a bitcoin no nos queda más remedio que esperar no nos queda otra porque como esto no depende de nosotros si dependiese nosotros bitcoin no estaría aquí estaría aquí arriba en el tp2 o posiblemente bastante más arriba pero como depende de nosotros depende de esas grandes ballenas esos grandes tenedores esos grandes inversores que son los que de verdad han hecho este movimiento nosotros somos unos pringados con cuatro satosis entonces bueno esa es la realidad se quiere engañar que se engañe otra manera bien éter y ya estábamos diciendo bueno perdiendo esta zona de soporte con lo cual tenemos línea de 100 200 y esta zona de soporte que podría ser bastante más interesante pero bueno todavía le queda margen de opción y margen también de recuperación ahora mismo si nos ponemos a pensar dónde estamos el punto anterior donde estuvimos más o menos en la zona vale el precio estaba aquí abajo estaba en 1756 estamos mil dólares más arriba que eso es mucho decir mucho decir en en etéreo entonces si llega aquí y rebota va a ser la pera limonera la pera limonera en esta zona un poquito más abajo inclusive inclusive si se viniera aquí aquí habría una herida un súper profunda con lo cual la oportunidad sería mucho más brutal mucho más brutal de momento manos arriba las posiciones tomadas están tomadas yo he hecho ya lo digo he hecho son mis compras son de spot ahora mismo y de y para hall pero ya va quedando menos para poder entrar en hacer otro tipo de operaciones que habíamos visto el bnb que habíamos visto teníamos aquí una zona que marcamos por esos toques que tenía anteriores voy a quitarlos porque si no luego en el futuro me van a confundir para papá me van a confundir bastante bueno sé que ha habido gente que ha hecho operaciones muy bien me alegro muy donde que habéis hecho esa operación y os haya salido de lujo espero que lo hayáis vendido por mal asunto vamos a ver este máximo que hizo aquí si de alguna forma nos sirve también de zona de soporte para rebotar hacia arriba igual tampoco creo que le quede demasiado de caída puede volver a tocar aquí volver a caer esto lo puede hacer perfectamente en cualquier momento igual vigilantes es yo creo que es igual para toma de posiciones de hold y si hubiera una caída a este soporte principal guau guau o sea sería la pera pero tan abajo tan abajo yo no veo disculparme pero bueno a lo mejor dentro de dos días de cima es que me he dejado me he hecho abajo digo pues yo que si yo no lo veía yo también me equivoco a ver qué vamos a hacer cardano cardano está sufriendo en estos mínimos 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 parece esta mañana recuperaba ha estado bastante bien pero fijaros cómo ha ido a la línea que teníamos aquí marcada pan la ha tocado y para abajo otra vez entonces no queda más remedio que esperarla en este soporte de 186 187 vale en 188 180 para zona zona que sí para para los más que quieren ajustar bien esto pues ya sabéis de este pico que hay aquí con este apoyo cubo aquí esa es la zona de soporte y además está desgastándose aquí abajo bastante ya sin llegar a tocar en la parte superior de esta línea que teníamos marcada así que no tiene no tiene mala pinta ahora ya tiene un toque abajo otro toque abajo además muy bueno porque ha tocado en la misma zona vamos a ver si ya quiere empezar a repensar que depende del resto del mercado o sea todo esto no depende de de cardano de los inversores de cardano sólo depende del resto del mercado que empiece a animarse un poquito después de estos retrocesos las mayores oportunidades ya sabemos dónde están están en las alcoins ahora mismo de el el acumular más bitcoin más bnb más ethereum o más cardano nos da una cierta seguridad pues como los grandes inversores buscan seguridad jurídica tal pues nosotros buscamos seguridad también en estas monedas que nos arropan que sabemos que cuando suba todo esto nos van a dar ese beneficio ahora bien no está de más coger una pequeña de 200 300 euros y hacer experimentos con esas otras pues las dos las matic las que aunque sean tops no deja de ser una oportunidad que pueden subir más vale no sé cómo están a las a x s también perdiendo y nos pueden dar más jugo a la vuelta vale la cuestión evidentemente es entrar bien para entrar bien fórmate aún así aunque te formes muchas veces el técnico no nos dice o nos dice cosas pero llegan los fundamentales y se los cepillan vale esto es así igual a los fundamentales cuando quieren reaccionar un fundamentalista un análisis de fundamentales un analista de fundamentales cuando quiere reaccionar el mercado ya ha dado la vuelta será mucho más lento el técnico es mucho más rápido por eso tiramos del técnico pero bueno como estamos en diario pues ya lo sabe veis cómo está en un punto de estas zonas en el que siempre ha rebotado ha rebotado con fuerza ha rebotado con fuerza rebota con fuerza entonces es posible bastante posible que pueda tener un rebote fuerte en el momento de esto se da vuelta pues sí 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 que más tenemos por aquí atom perdiendo 10% fijaros la que está le está cayendo atom pero de momento de momento atom se está yendo a su soporte están yendo todos a soportes naturales anteriores pero sin perder porque esto a tono gana una semana de días está perdido en tres ya pero es que en un derrumbe del mercado ostras pues lo mismo es en las que hay que empezar a tomar posiciones vale no sé exactamente cuál será la que mejor rinda no tengo ni idea los axis ayer decíamos que ya tenía que empezar a perder esas zonas en para mí para mí empiezan a llegar en zonas de acumulación a lo mejor no empezar a meter todo golpe pero oye a lo mejor si compras 100 euros aquí y 100 euros aquí 100 euros aquí cuando se dé la vuelta esos 300 se han convertido en 1000 no lo sé cada uno tiene que ir viendo la táctica o la estrategia que mejor le compense ahora bien empezar a esperarlas en zonas de sobreventa evidentemente yo no ahora no lo hago por el precio ahora me fío más de esto se vale sea por ejemplo si vemos a xs que ha tenido un mínimo aquí otro mínimo aquí estamos acercándonos a este primer mínimo prácticamente estamos con él vale con lo cual posiblemente donde esté pueda ser una primera zona de compra si llega más abajo pues será otra zona de compra si llega más abajo otra zona de compra pero de poquitos de poquitos de no volvernos locos entonces puede puede ser bajer pues tres cuartas de lo mismo canal tenemos el canal medido entonces aquí tenemos una confluencia 100 muy cerca del canal puede ser que dé un toque y rebote o puede ser que no vale pero bueno son probabilidades todo esto son cálculos de probabilidades punto no es nada más entonces oye y si y si caque caque ha llegado un punto de guardia que yo dije yo he vendido ahora tengo varias compras me queda todavía un par de compras por hacer vale y hoy aquí tengo otra no ha llegado de momento y si no llega pues fue yo encantado que no llegue que tire otra para arriba y además tiene bastantes probabilidades de que esté aquí empezando a generar un canal ya lo veremos de momento no lo voy a bajar quiero quiero esperar porque ya tendría uno y dos toques uno y dos toques y podría ser un canal majete pero quiero esperar a ver mañana cómo se mueve el mercado porque si se nos cae por ejemplo a esta zona de los 40 11 habría que tomar otras posiciones y buscar ya la compra más abajo quizás en cuanto al resto el mercado bueno el mercado contra bitcoin vamos a pegarle un poquito así vamos a verlo esto es usd para el btc bueno tenemos a tome igual perdiendo menos evidentemente contra bitcoin porque contra el dólar esto por donde está vendiendo la sangría me habéis pedido iber dodge ahora vamos a ver bueno pues voy a bajar ctx a pepinazo los melones que están funcionando muy bien otra vez ya sal se salieron de este canal y fijaros como un toque al canal otro toque al canal ahora intentarán ir a buscarlo otra vez muy bien lo menos están portando bien los shorts de bitcoin los cortos están volviendo a subir peligro pero bueno mañana pueden bajar celo como contraindicador ya lo hemos dicho muy bien y está subiendo un 4% de buena respuesta a vax me thrill a los largos touch touch contra bitcoin está bueno ha tocado mínimos está intentando salir de esta banderita es que todos tiene un problema bueno un poquito problema no porque con la que ha caído en el mercado ha aguantado muy bien dentro del margen que tiene vale pero esto vale 8 como pierda esto se viene aquí vale aquí abajo un toque dos toques vale entonces mucho mucho ojo con esto mucho ojo con esto porque si lo pierde puede tener una sangría muy grande ahora bien también digo que en el momento que haya cualquier relación lo primero que tiene que hacer ahora es ir a la media de 50 que está aquí horizontal para todavía entonces de aquí a la media de 50 imagino ser un buen pellizco efectivamente un 15 por ciento no está absolutamente nada mal contra vamos a ver el propio 2 tengo al gato y haciéndolo gamba es un cabrón un gato muy malo se chica al otro 2 qué malo es contra el dólar bueno pues está en una tesitura bastante similar vale está un poquito más arriba porque veis que está aquí un poco más abajo está esa zona entonces ahora sí perdiendo estos mínimos puede que tenga una calidad importante a 0 16 un 20 por ciento mes yo sé que hay gente que no le importa que sea tanto pero sería una oportunidad completamente también lo digo porque está muy desgastado es decir fijaros como ha ido cayendo desde que tocó arriba un toque otro otro ha caído además siempre con una línea que ha ido bajando es una línea de tendencia que no ha sido capaz de superar aquí la rompió que fue esta subida que hizo pero enseguida no ha podido y la de mínimos si es la es la que sí que se ha respetado con lo cual yo creo que una tontería por aquí una tontuna y para arriba va a ir vamos yo lo tengo bastante claro volvamos al mercado bitcoin o en eje ontology gas ahí aguantando aguantando el chaparón hay algunas que están aguantando muy bien guavi también bueno porque guavi ya había sufrido entonces si lo ha sufrido antes tampoco me dice demasiado bet hay que pena que sea desinflado ahí pero bueno ahí está aguantando está en una vez este triángulo igual es algo parecido a no es no es como el de dos pero también similar hay algunas que tienen ese ese aspecto un poco un poco rancio pero bueno al final de quien dependemos ya lo sabemos del señor bitcoin bitcoin y está pegando latigacillo va a decir que me voy para abajo y me vais a ver más abajo parecía que el día quería cerrar con una vela martillo de martillo tururú yo hasta que no cierra el día no me puedo fiar ni un cacho y mucho menos en estas circunstancias en las que el pánico el pánico se apodera del mercado por eso el título porque el pánico se apodera del mercado no dejes que se apodere con vosotros estar tranquilos y cuando lleguen estas zonas estamos en golden pocket en la parte central e inferior es muy importante del golden pocket que se pueden hacer nuevas posiciones pues cojonudo ya está tocando la línea está tocando la línea entonces por ahí puede haber un cierre más o menos en la zona en la que está toquetear un poco y si no puede irse va para abajo pues ya sabemos que nos vamos a ir a esta zona de soporte de los 37 339 que bueno pues es esperado es esperado es el tema de los 40 500 con esta zona estas dos zonas eran esperadas y esta zona era la zona que decíamos de bueno pues si baja y cojonudo ser una zona de mínimo ser una oportunidad no sé si va a llegar pero puede ser que llegue puede ser que llegue así que preparados para esa posibilidad un poquito de liquidez aunque sean 50 pavos como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe